Bien, este es un encuentro totalmente gratuito de la comunidad de Wordpress en Rosario. Son varias comunidades en Argentina, esta es la local obviamente, y lo que estamos intentando es acerca de buenas prácticas en el comercio electrónico, de analítica web para medir los resultados, y una muy interesante sobre diseño y usabilidad para saber de qué forma tenemos que hacer nuestros sitios web. Cada vez vemos más que en Argentina el e-commerce está tomando más fuerza, también entre pequeños emprendedores, no solo pymes y empresas, entonces estas iniciativas de capacitaciones que son totalmente gratuitas y charlas, por ejemplo, para la comunidad, son acerca de que el público en general empiece a conocer cómo montar un e-commerce, cómo empezar a vender online, cómo empezar a medir resultados y empezar a crecer y por fin tener un negocio online y ser independientes, que es el sueño que todos anhelamos, obviamente. Existen algunas métricas que son internacionales, o por lo menos que son para todo tipo de e-commerce, y tenemos que poder medirlas y analizarlas. Por ejemplo, los ratios de conversión, la tasa de conversión, por ejemplo, la cantidad de visitas que tiene un e-commerce, el ticket medio de compra, y una serie de métricas, como se suele llamar, que como mínimo tenemos que conocer y empezar a medir para poder mejorar los resultados de nuestras tiendas online. WordPress trae muchos plugins para analizar las métricas de los usuarios, de lo que hacen los usuarios en nuestros sitios web. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo conectarlo con Google Analytics, justamente, y cómo enviar estas métricas para poder analizarlas posteriormente en nuestro sistema de analítica web. Por ejemplo, vamos a poder obtener la cantidad de días que demora una compra desde que el usuario llega por primera vez a nuestra web hasta que realiza la compra. Vamos a poder saber en qué momento del checkout, o sea, del proceso de compra, abandona el carrito de compra, para saber cuáles son los motivos, entender si en dispositivo móvil o en dispositivo de escritorio nuestro sitio web está funcionando bien, o por qué no, y por qué perdemos compras. La idea de todo esto es entender por qué nuestros usuarios compran o dejan de comprar en nuestro sitio web. Lo principal de todo esto es entender que tenemos que medir. Es algo que encuentro en muchos emprendedores que no llegan a más que medir lo básico. Hay muchas otras métricas que son relacionadas con e-commerce que tenemos que medirlas, corregirlas y tomar acción para seguir creciendo, vender más y conseguir más clientes. Es un caso típico ver emprendedores con sus e-commerce que solo se quedan en analizar cuántas son las visitas y la cantidad de clics que reciben. Pero hay otras métricas, duración, por ejemplo, de la visita, cantidad de páginas que visitan. Y obviamente están las específicas de e-commerce, ver cuántos productos ven, entrar al producto, si al entrar al producto abandonan el proceso de compra. Entonces, todo esto nos sirve para analizar mucho más a fondo y entender cómo conseguir más visitas de calidad y vender mucho más en nuestro sitio web.